Pues yo soy una militante más y bueno, les puedo decir desde aquí que yo no me he planteado, nunca me he planteado nada a nivel regional, con lo cual pues vamos a centrarnos primero en el más importante que es el federal. Bueno, creo que somos 11.000 militantes, yo, cada uno tendrá la libertad, pero bueno, pues por mi parte yo ya he dicho, yo ya me he pronunciado, nunca me he planteado ser candidata alternativa de nadie, pero hay 11.300 militantes del Partido Socialista que pueden optar, como dicen los estatutos. Pues no lo sé, no sé lo que piensan los 11.000 militantes.